Buenos días clase, bienvenidos al video de hoy. Este va a ser el primer video de una serie de videos que vamos a hacer solamente enfocándonos en el ensayo para el GED. Así que tienes que estar pendiente porque este es solo el primero de varios videos. Vamos a empezar por lo más sencillo, ¿qué es un ensayo? Un ensayo es un tipo de texto en prosa, o sea que no es ni un poema, ni una canción, ni nada por el estilo. Es prosa, en el cual el autor reflexiona, evalúa y analiza un tema específico. Esta es la definición de ensayo en general. Y estos son los tipos de ensayo más comunes. Tenemos el ensayo crítico, literario, científico, argumentativo, filosófico, descriptivo, expositivo y biográfico. Bueno, empecemos pues con el tema de hoy. ¿Qué es un ensayo argumentativo? De los ocho tipos de ensayos que vimos hace unos segundos, hay uno que es muy especial, que es muy diferente a todos los demás. El ensayo argumentativo. En los demás ensayos, uno podría decir que el objetivo principal es simplemente informar, ¿cierto? Pasar información. En el ensayo argumentativo, aquí hay algo mucho más en juego. En el argumentativo, te están tratando de vender una idea. Antes de seguir, no olvides suscribirte. Y como sabes, este es un canal pequeño y si no activas la campana de notificaciones, es muy difícil que el algoritmo te traiga el próximo video que vaya a subir. Entonces, recuerda, si quieres seguir viendo este tipo de videos, si los encuentras útiles, únete y dale clic a la campanita de notificaciones. Y no olvides mirar, en la descripción hay una cantidad de videos de matemáticas, hay algunos de ciencias, hay un par de sociales. Entonces, hay mucha, mucha fuente aquí para que sigas estudiando en tu camino hacia pasar el GED. Bueno, retomando el ensayo argumentativo, aquí quise poner dos personas dialogando, ¿sí? Pero vemos que, por ejemplo, la persona de la derecha está activo, está muy activamente en esta conversación, poniéndole mucha energía. Vemos que está gesticulando con sus manos, está inclinado hacia adelante, está bastante, bastante metido en la conversación. El ensayo argumentativo es un ensayo que propone y defiende. Este no solo informa. Aquí te están haciendo una propuesta y la están defendiendo, ¿sí? La están apoyando con argumentos. Por eso se llama argumentativo. Se trata, pues, de una postura personal sobre un tema o problemática determinada. Aquí hay que resaltar, no solo que propone y defiende, sino también la parte de postura personal. El ensayo de GED, al que está calificando tu ensayo, no le importa qué posición tomas. Solo le importa que tengas buenos argumentos, que los argumentos sean sólidos. Y que esos argumentos sean sobre la problemática que te están dando, que no te salgas del tema. Entonces, el argumentativo, el ensayo argumentativo propone y defiende una postura personal, tu postura personal, que a nadie le va a importar cuál es, ¿cierto? Cualquier postura que escojas, lo único que tienes que hacer es defenderla bien y no salirte del tópico, seguir en la problemática. Bueno, en esta segunda parte vamos a hablar de las partes de un ensayo. Estamos suponiendo que no sabemos nada de qué es un ensayo. Esta es una forma muy sencilla de mostrar a grosso modo la anatomía de un ensayo. Aquí se ve que hay una primera parte, ¿sí? Hay una segunda parte mucho más abultada y hay una parte final. Entonces, tenemos la introducción, el desarrollo. A este también le llaman el cuerpo del ensayo. Y las conclusiones. Más o menos sencillo, ¿sí? Piensa en una hamburguesa. Aquí hay como una especie de sándwich en el cual la introducción y las conclusiones son el pan. Y en medio de estos dos tienes el cuerpo o el desarrollo del ensayo. Para el examen de GDD, esto es más o menos lo que ellos esperan. Un párrafo para la introducción, ¿sí? Uno solo. Tres párrafos para el desarrollo. Aquí es básicamente donde estás defendiendo tu postura personal. Recuerda que es un ensayo argumentativo y tienes que defender tu postura personal. Y hacia el final vas a tener un solo párrafo con las conclusiones. Hay formatos en los que hay entre cinco y siete párrafos. Pero este formato de cinco yo creo que es suficiente para que pases la parte del ensayo de tu GDD. Y que no se nos olvide que cada párrafo debe tener alrededor de tres oraciones. ¿Ok? Cada uno. Bueno, ¿y cómo califican este ensayo? Por lo general, dos personas van a leer tu ensayo y cada una va a dar una calificación. La escala es de uno a cuatro, ¿sí? Y simplemente van a sacar el promedio de esas calificaciones. Si el primer evaluador, por decir algo, te da un tres. Y el segundo evaluador te da un, ¿qué? Digamos, un uno. ¿Sí? ¿Cuál es el promedio? Entonces, sumamos tres más uno es cuatro. Se divide entre dos y eso nos da dos. El promedio sería dos. Debes tener al menos dos para pasar la prueba. ¿Ok? Muy importante, muy importante es que no te salgas del tema. Si, por decir algo, el tema es acerca de, no sé, de la influencia que tiene la actividad humana en el calentamiento global. No te salgas del tema y no empieces a hablar de política. ¿Sí? Es muy importante porque si te sales del tema, no vas a tener puntuación. ¿Ok? Es muy importante no salirse del tema. Bueno, y este es un ensayo que se hace en un computador. Entonces, ¿eso cómo se ve? Pues, miremos. El ensayo se va a ver de la siguiente manera. En la parte izquierda vas a tener las instrucciones. Al menos en la primera página las vas a tener. En la segunda página, ahí ves una pequeña tabula. Esa segunda página, ahí ya vas a tener las referencias, la biografía y las instrucciones de cómo lo debes hacer. Y luego de que leas muy bien, porque te van a dar dos posturas. Por ejemplo, siguiendo con lo del calentamiento global y la actividad humana. Digamos que la primera postura dice que la actividad humana es el determinante más importante en el calentamiento global. Y la segunda postura dice que la actividad humana no es tan importante en el calentamiento global. Tú debes escoger cuál argumento, cuál postura defender. Tú debes tener tu propia postura. Sí, tiene que ser una de esas dos. Tienes que tomar, tienes que tomar partido. Tienes que decidirte por alguna de las dos y defenderla. Sí, y quedarte en ese tema. No te puedes salir del tópico. Bueno, entonces, ¿cómo se vería? Bueno, básicamente el sánduche lo pones aquí a la derecha. Recuerda que cada uno de estos cuadritos es un párrafo y cada párrafo tiene varias oraciones. ¿Verdad? Entonces, aquí vas a tener, obviamente, la oportunidad de escribir la introducción, el cuerpo, ¿cierto? Del ensayo y la conclusión. ¿Ok? Vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. No me quiero extender demasiado en esto. En el próximo video nos vamos a enfocar a cómo se escribe el ensayo. Si es algo que te interesa, no olvides activar la campana de notificaciones que en los próximos días vendrá ese video. ¿Ok?